Continuamos con más informaciones, señores escuchen esto, un regidor del municipio de Santa Cruz de Barahona se encadenó la mañana de este jueves frente a la oficina principal de la empresa distribuidora de electricidad del sur por los apagones que se prolongan por más de 12 horas. Ana Candelario tiene el reporte. Las preocupaciones por los apagones se extienden hasta la región sur, donde en la provincia de Barahona sus residentes han decidido protestar por un mejor servicio energético. Se queja de que el deficiente suministro de la energía afecta a pobladores de las comunidades de Palmarito, Pueblo Nuevo, Río Chil, Los Almácigos, Inver, Casandra de Amirón, Villa Central, Baitoita, Camboya, Cantalarrana, La Raqueta y El Cacique. Lo que resulta siendo con este pueblo de Barahona es un abuso, hermano. No es posible que este pueblo pagando luz y pagando bono luz, cuando a este pueblo le toca la luz, entonces ellos se la llevan. Ellos se la llevan, nada más dan una hora y dos horas. Y estos apagones y estos mosquitos acabando con los sectores de Barahona. Entonces cuando a ellos les toca llevarse la luz, ellos se la llevan completa, completica. Eso es lo que está pasando aquí en Barahona. A nosotros nos toca la luz, nos dan dos horas. Cuando a ellos les toca llevarse la luz, es por la noche entera. Queremos que no se arregle el problema. Tanto el regidor Félix Agullón como otros habitantes de Barahona han exigido la intervención del presidente Danilo Medina ante los daños que sufre esa provincia por los apagones. Tenemos problemas con las plantas y todo el mundo sabe, todo el mundo ve en los periódicos que tenemos alguna planta afuera. El problema de los apagones son por eso. Pero San Gullón cuando tiene un problema nos llama a nosotros y nosotros vamos, la atendemos. Hoy no quiso llamar. Sin embargo, las quejas han sido permanentes y los habitantes de la provincia de Barahona no ven una mejoría en el servicio energético, de acuerdo a un reporte de nuestro corresponsal Paul Meguis. Ana Candelario, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema de los apagones. Fabricantes de muebles y afines del distrito municipal de Villatrina en la provincia de Espaillat piquetearon la oficina de la distribuidora de electricidad del norte por los apagones, como nos informa nuestro corresponsal Miguel Ángel Arroyo. Más de 200 padres de familia se quedarán sin el sustento de sus vástagos. Si Ede Norte no mejora el servicio de electricidad en la zona montañosa de Villatrina. Los productores de muebles ya no encuentran dónde estar porque ellos han hecho préstamos contando con la fábrica de muebles y los préstamistas no lo dejan tranquilos. Queremos hacerle un llamado a Ede Norte. Si no resuelve este problema en lo inmediato, no se sabe lo que pase. Dijeron que con apagones de más de 10 horas es insostenible la industria del mueble que es el motor económico de este distrito municipal. Se está muriendo de hambre. La producción de Villatrina son los muebles y nuestros esposos no pueden trabajar porque no nos dan la luz. Manifestaron que además de la falta de luz, le afecta la condición de precariedad de la carretera que les comunica con Moca. En Moca, provincia de Espaillat, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro. Bueno, en otro tema, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, depositó este jueves ante la Cámara de Diputados una iniciativa que busca establecer el bloqueo de señales de celulares en centros penitenciarios del país. Al hacer entrega del anteproyecto de ley, el presidente de la Cámara Baja, Arradamés Camacho, Rodríguez dijo que la iniciativa surge como parte del plan que encamina desde el Ministerio Público para la Prevención y Combate de la Criminalidad. Con este anteproyecto de ser acogido, pues nosotros le estamos proponiendo, junto al presidente de la Cámara de Diputados, que las compañías de telecomunicaciones asuman la responsabilidad de colocar bloqueadores de señales para todas las señales que permitan el acceso a telefonía o data de celulares. Tenemos 41 recintos penitenciarios y la idea es que en los 41 las compañías de teléfono y de telefonía pues instalen estos equipos para la supervisión, el control y la administración del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República. Es un proyecto que acaba de entregarme de mucho interés, que además del interés que despertó en él, a mí me simpatiza mucho, tanto así que incluso lo voy a asumir para ser el proponente ante el hemiciclo. El procurador expresó que con el trabajo que realizan procuran reintegrar a personas sanas a la sociedad para trabajar para bajar los niveles de reincidencia en el delito e impactar directamente el descenso de los hechos relacionados a la delincuencia y el crimen. Y al regreso de los dominicanos, Edwin Encarnación y Juan Lagares se van profundo para la calle mientras que Luis Severino ya tiene fecha para abrir con los yankees. De eso hablamos en tan solo segundos, así que déjalo ahí, no lo muevas de ahí. Y en los espectáculos, Félix de Olio les rinde tributo a Anthony Ríos y fallece la pianista y musicóloga Katana Pérez.